Para nosotros el 4 de junio es una fecha muy especial, esperamos ese día para hacer un gran festejo todos juntos, este año va a ser un festejo desde otra perspectiva, desde la virtualidad, estamos haciendo varias invitaciones por las redes sociales y bueno, vamos a estar todos juntos, pero de diferente manera, pero nuestro corazón va a estar en nuestra 23, como todos los años, desde hace 64 años. ¿De qué manera se puede involucrar a los estudiantes en este contexto? Ustedes ya desde marzo vienen trabajando, como vos decías, desde la virtualidad y para este festejo en particular, ¿prepararon algunas actividades, digamos, por año, individuales, colectivas? Bueno, tenemos una invitación a todos los cursos y divisiones, ¿no es cierto?, de nuestros alumnos del ciclo lectivo 2020, donde le proponemos hacer un video corto con fotos y algún mensaje hacia la escuela para compartir en Facebook. Después también en el Instagram de la escuela, vamos a hacer que mañana todos aquellos que pasamos por la 2.13 puedan compartir fotos, así que te invito también a compartir fotos con el hashtag la2.13 y etiquetando la escuela, y después también tenemos algunas propuestas de los profesores, del grupo de teatro, que bueno, van a ser sorpresas para mañana, después siempre los muros, sobre todo de Facebook, siempre escriben ex docentes, bueno, un poco, digamos, este festejo desde la virtualidad, los chicos siempre hacemos el tradicional concurso de tortas, este año no lo vamos a poder hacer, pero bueno, el que más me gusta tenga en Facebook, cuando volvamos va a tener de premio un desayuno, bueno, estamos haciendo, tratando de ponerle la mejor onda, digamos, a esto que estamos viviendo, y no dejar de recordar el paso de todas las promociones, las generaciones y los actuales en la escuela. Exactamente, exactamente. Seguramente estudiantes, profesores queriendo volver, ¿no? Y en este sentido, ¿hay hoy por hoy algún lineamiento, digamos, desde la provincia para ustedes en este nivel, o todavía no se puede hablar de nada? No, no, la verdad que no se puede hablar de nada, lo que sabemos es lo mismo que se sabe por los medios de comunicación, que lo último que dijeron es como que podría ser una fecha probable después de las vacaciones, pero no, no hay ninguna confirmación, yo creo que en esto estamos el día a día, viendo a ver cómo cambian las cosas, ojalá que podamos volver a encontrarnos, no creo personalmente, y por lo que uno ve, que seamos todos juntos, y vamos empezando de a poco, nosotros somos una escuela muy grande, bueno, nosotros en la mañana somos aproximadamente 500 personas que estamos dentro de la escuela, y en este momento eso no podría ser posible. Sabemos que las instituciones se sostienen, ¿no? Con el trabajo colaborativo desde el directivo hasta todas las personas que trabajan en la institución, asistentes escolares, ayudantes, bibliotecarios, en este sentido la escuela 2.13 ha crecido muchísimo, María Marta, a lo largo de estos últimos años más aún, ¿no? Sí, sí, la verdad que siempre, todos los años viene aumentando la matrícula, eso conlleva también a que haya muchas más responsabilidades, muchas más cuestiones que atender, profesores, profesores, y bueno, aspiramos a seguir creciendo, todos saben que hace mucho tiempo también que estamos pidiendo una orientación en arte, bueno, ahora con esto quedó un poco ahí relegado, pero nosotros no nos olvidamos, y tengo, ya que me das este espacio, tengo que agradecer infinitamente a toda la comunidad educativa de la 2.13, porque tanto desde los, como dijiste vos, personal administrativo, docentes, asistentes escolares, cooperadora, la familia de los alumnos, todo esto nos irrumpió y no fue fácil, y creo que entre todos pudimos, podemos, digo, seguir juntos y buscando alternativas, y la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento, que hay que mejorar, que hay que ver nuevas cuestiones, seguramente, pero bueno, a esto que nos irrumpió de manera sorpresiva, le hicimos frente todos juntos y la verdad que estoy, estamos desde el equipo, el directivo muy agradecido. ¿Qué es lo que de alguna manera le da identidad a la 2.13 hoy por hoy, María Marta? Y que no sé, viste, yo no soy muy objetiva para hablar de esto, primero porque a veces me pongo a pensar que paso, estoy más de la mitad de mi vida en la escuela, ya que soy egresada de la escuela, promoción 87, y desde el año 92, que soy docente y ahora directiva, entonces imagínate, o sea, yo, para mí la escuela 2.13 es como mi segunda casa, es un, yo creo que el que va a la escuela es que siente eso, se siente abrazado, se siente contenido, más allá de lo conceptual, digamos, de lo académico, de prepararnos para lo que querramos ser en un futuro, ya sea un estudio, un trabajo, creo que es eso, es el sentimiento, el amor, el compañerismo, eso es lo que es la 2.13, creo, va. Bueno, cada uno tendrá diferentes, lo debe vivir de diferentes maneras, obviamente, pero bueno, yo creo que es eso también lo que diferencia, que ver a todos desde distintos ojos, yo creo que en la escuela 2.13 se puede ser así. Exacto, 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 no podemos dejar de mencionar, María Marta, que este año es el bicentenario del fallecimiento de Belgrano, y bueno, y la escuela lleva ese nombre, también, bueno, le da un valor al 2020 para ustedes diferente en este contexto también, ¿no? Obviamente, nosotros habíamos pensado desde el fin del año pasado, distintas actividades, inclusive ya hablamos y estamos en tratativas, ver si podemos hacer algo junto a la escuela 359 de San Carlos Sur, así que vamos a estar proyectando juntas, Bárbara, pero bueno, nos estamos viendo a ver qué podemos hacer, no vamos a dejar de pasar este hecho tan importante, bueno, estamos planificando y viendo a ver qué vamos a hacer, ya tenemos algunas ideas, así que pronto, ya es el 20 de junio, yo creo que algunas novedades van a haber. Seguro, seguro. Bueno, no queríamos dejar pasar esta fecha tan importante para este establecimiento educativo de nuestra localidad, que ha crecido tanto en estos años, en todo sentido, no solamente en lo que respecta a la matrícula, así que bueno, feliz cumpleaños para la 2.13. Bueno, muchísimas gracias por acordarse, los invitamos a todos mañanas a sumárselos al festejo dentro de las redes de Playbook, que es Manuel Belgrano, San Carlos Centro, y en Instagram también, la 2.13.